Hace mucho que no toques Hace mucho tiempo que me fui paseando Déjame volver, quiero volver, quiero volver A mi oreja Mucho tiempo, mucho tiempo hace que solo, 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 solo estoy Hace mucho tiempo que te amo Lloré una vida sin tenerse amor Y llévame, llévame, llévame otra vez A mi oreja Mucho tiempo, mucho tiempo hace que solo, 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 solo estoy Lloré una vida sin tenerse amor 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 Abrázame, abrázame y déjame entrar Mi amor Mucho tiempo, mucho tiempo hace que solo, 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 solo estoy Lloré una vida sin tenerse amor Lloré una vida sin tenerse amor Lloré una vida sin tenerse amor Así que solo, 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 solo estoy